La exitosa franquicia de Jurassic Park y Jurassic World ha formado parte de la infancia de viejas y nuevas generaciones. Esto gracias al gran impacto que poseen los dinosaurios en nuestra vida diaria. Pero recién culminada la reciente trilogía de Jurassic World, hemos visto que esta franquicia va simplemente en decadencia. Por lo que el día de hoy te daré algunas de las razones importantes del por qué Jurassic Park y Jurassic World debería ya extinguirse. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que Jurassic Park y el mundo perdido fueron hechas para acercar al público al mundo de los dinosaurios. Si bien sabemos, durante la década de 1900, muchas de las personas que fueron a ver Jurassic Park o el mundo perdido no conocían demasiado acerca de los dinosaurios. Por lo que Steven Spielberg se dio a la tarea de investigar con diferentes paleontólogos sobre el comportamiento y el aspecto que deberían de tener los dinosaurios en ese entonces. Por lo que la película se volvería una película científicamente correcta. Puede que haya excepciones, pero aún a pesar que esta es la película que cuenta con una mínima participación de los dinosaurios, hay que resaltar que estos aparecen el tiempo ideal en pantalla y son aprovechados según el rol que les corresponde. Puede que en el mundo perdido las cosas se hayan ido un poco a la ficción, pero seguimos teniendo esa esencia que caracteriza a Jurassic Park. El declive llegó en Jurassic Park 3, donde tendríamos personajes sumamente fastidiosos o irritantes, dinosaurios que ya no se comportan como animales, y una trama que más para acercarnos a una película nos acerca más a un rompecabezas. Aún cuando Steven Spielberg quiso continuar la saga con una tercera película, las diferencias de ideas entre el estudio y los directores fue bastante notoria para entregarnos un producto bastante mediocre, aunque para algunos sigue siendo un poco disfrutable. Ahora, enfocándonos a la nueva trilogía de Jurassic World, también podemos decir que ya no hay demasiada creatividad como en sus inicios. Chequemos este punto, ya que si vemos Jurassic World de 2015, esta posee la misma trama que Jurassic Park de 1993. Tenemos un parque temático de dinosaurios que está funcionando hasta cierto punto, donde por alguna extraña razón el parque llega a fallar y los dinosaurios comienzan a liberarse poco a poco, creando el caos en el parque. Finalmente aparece una amenaza que pone en peligro a nuestros protagonistas, y al final, uno, dos o varios dinosaurios se enfrentan en una batalla final. En cuanto a la segunda película, el mundo perdido y el reino caído, volvemos a una isla con dinosaurios, donde una compañía secreta está extrayendo algunos dinosaurios para usarlos a su beneficio. Al final, llevan a algunos dinosaurios. En el mundo perdido fue solamente al tiranosaurus, y en el reino caído fueron la mayoría de dinosaurios que transportaron de Isla Nublar al continente. De ahí que todos los dinosaurios se exparcieron. Nuevamente llega la tercera película para volver a hacer la trilogía un verdadero desastre. Jurassic Park 3 trae de vuelta a Alan Grant, y aún a pesar que no supo aprovechar demasiado a su personaje, hay que destacar que la estrella de esta película, el Spinosaurus, sale el tiempo suficiente como para hacerse notar, enfrentándose a un tiranosaurus, persiguiendo a los protagonistas cada vez que se le antojaba, y siendo una verdadera amenaza. En cuanto a Jurassic World Dominion, tenemos una trama bastante interesante, pues ahora se debate entre quién sobrevive, el ser humano o el dinosaurio, ahora que ya está en convivencia. Desgraciadamente, la película se fue enfocada en una amenaza mucho más inesperada. Unas langostas que estaban destruyendo los cultivos, y por esto se estaba acabando el alimento en el planeta, ofreciéndonos un mundo de langostas, y no un mundo jurásico. De igual manera, se repite el caso que ahora tenemos un nuevo parque, o en este caso, un nuevo santuario de dinosaurios, pero a determinado tiempo de la película, este vuelve a fracasar, siendo posiblemente un bucle interminable en estas películas, donde se comprueba la poca creatividad que tienen los directores de hoy en día. Cabe resaltar que los nuevos personajes son muy poco interesantes, y poseen un trasfondo bastante aburrido. Pues de hecho, tenemos al único personaje que a mi parecer es el más interesante, y es el villano de la primera película de Jurassic World, Big Hoskins, quien tenía un objetivo más que claro, y casi tenía el sueño cumplido con el Indoraptor. De ahí en fuera, tenemos villanos, tanto primarios como secundarios, que no ofrecen nada nuevo a la saga. Uno de ellos, es Eli Mills, aquel que se aprovechó de la fortuna de Benjamin Ludgood, para poder vender a los dinosaurios en su propio hogar. Ken Wheatley parece ser una copia barata de Roland Tempo, un gran personaje del mundo perdido, pero en verdad, en nada se les puede comparar, ya que son bastante diferentes, y por un lado, Wheatley solamente está ahí, para ofrecer sus servicios al mejor postor, de ahí en fuera, no ofrece nada nuevo. Desafortunadamente, para Jurassic World Dominion, tuvimos a un personaje de la primera película, que también hace su aparición en la novela del mismo nombre. Lewis Dugson, tuvo un tremendo potencial, como para poder exprimirlo, dándonos posiblemente, a uno de los mejores villanos humanos, que la franquicia ha tenido, pero simplemente, se limitaron a hacerlo, un millonario caprichoso, y berrinchudo, que al primer fallo, a este le comienza a dar la garrotera, y después, comienza a evacuar, a todo su personal, sin importar, todo lo que ha invertido, y va a perder, en ese momento, gracias, a sus creaciones, que ni siquiera él, pudo controlar. Algo extraño, es que, no solamente sucede, con el fandom de la franquicia, sino con el público en general, y es que, con cada nueva película, o producto, que salga, de Jurassic Park, o Jurassic World, este, siempre será criticado, y comparado, con la primer película, Jurassic Park, y aún, cuando todos están, en su derecho, creo yo, que esto, es realmente, innecesario, ya que, ambas trilogías, tratan, de diferentes cosas, por un lado, Jurassic Park, trata de enfocarse, en los dinosaurios, de una manera, más natural, en cuanto a Jurassic World, este, desde un principio, se nos dejó en claro, que querían expandir, estas ideas, llevando a los dinosaurios, a una zona, de interés militar, creando, de esta manera, a los nuevos híbridos, que estaremos viendo, en las películas, además, de nuevas creaciones, y modificaciones genéticas, que veríamos, más adelante, por lo que, en este punto, podemos notar, un granito de arena, de la poca creatividad, que tuvieron los directores, con esta, última trilogía, de Jurassic World, ahora, es bien cierto, que esta franquicia, ha resultado, en un tremendo éxito, con las últimas, tres películas, una, más exitosa, que otra, sin embargo, el futuro, sigue siendo incierto, para esta franquicia, aún, cuando se hayan anunciado, alguna serie, o películas, que vayan a seguir, en un futuro, para mí, creo que sería, realmente bueno, que la franquicia, ya estuviera extinta, a menos, de que en verdad, trajeran, a un director, que le dé, todo su corazón, y empeño, a esta franquicia, para poder revivirla, y de esta manera, poder dejarnos, con un agradable sabor, en la boca, y no, con un sabor amargo, como lo fue, con la última trilogía, de Jurassic World, pero bien sabemos, como funcionan, todas las empresas, e industrias, que buscan expandir, una franquicia, solamente, por dinero, por lo que, si me preguntase, que dinosaurios, o villanos, estaremos viendo, en algún futuro, a mí, solamente se me ocurren, un par de opciones, que podrían superar, al giganotosaurus, o algún otro dinosaurio, que ya hemos visto, en la franquicia, y estos, se tratan, del carchorodontosaurus, y posiblemente, un regreso, en las películas, del espinosaurus, a menos, que quisieran, enfocarse, nuevamente, en los híbridos, creando, un nuevo antagonista, de este tipo, ahora, decir que la franquicia, podría tener, un reinicio, esto, puede ser, un arma, de doble filo, pues, a menos, de que se enfocaran, en las novelas, de Jurassic Park, y el mundo perdido, puede que el público, se acercase, un poco más, a esta franquicia, pero, si resulta ser, más violenta, y con tonos, más oscuros, no estoy, muy seguro, de cómo reaccione, el público, en general, pero, seguir expandiendo, este universo, de Jurassic Park, y Jurassic World, con nuevas películas, o series, en un futuro, para mí, sería, algo, realmente, innecesario, pues, ya hemos dicho, algunos puntos, importantes, sobre el por qué, esta franquicia, debe ya, extinguirse, quiero que de favor, me dejes, en los comentarios, qué opinas, sobre el futuro, incierto, de Jurassic Park, o Jurassic World, te gustaría, que esto, ya terminara, con las seis películas, y la serie, animada, de Netflix, o quisiera, seguir, teniendo, más productos, y contenido, de esta franquicia, jurásica, ya sin más, yo me despido, y nos vemos, en los próximos, videos, o o o o o o